en el mundo de la impresión digital industrial vale lo que necesitamos es versatilidad vamos a demostraros la versatilidad de nuestra máquina hoy vamos a hacer un vídeo de impresión sobre madera madera que está enfocada a todo lo que es el tema de la agricultura para cajas de frutas para cajas de verduras etcétera etcétera tenemos la máquina preparada con dos planchas de madera para imprimir como os hemos enseñado en otros vídeos anteriores tenemos las impresiones hemos colocado los parámetros de impresión parámetros de material y le damos a imprimir la máquina está autorregulándose de absorción para sólo de la absorción donde tenemos material de impresión en el momento que acabe de cerrar impresión en madera dos unidades y os emplazamos para los próximos vídeos como os he comentado antes vamos a imprimir cajas ya montadas os esperamos en nuestro grande youtube